Hola amigos, bienvenidos a su segmento Sabías que. El día de hoy conoceremos el trabajo evangelizador que realiza la diócesis de Armenia a través de redes sociales, especialmente en su canal de YouTube. Sabías que dentro del canal de YouTube existe un programa dedicado a conocer las diferentes comunidades religiosas. Este es dirigido por la hermana Blanca Nelly de las religiosas angélicas. Sabías que mi diócesis es así es un espacio creado con el fin de dar a conocer las diferentes labores pastorales y sociales que lleva a cabo la diócesis de Armenia, además de la creación de las parroquias y la forma en cómo trabajan los grupos pastorales. Sabías que si tu intención es mantenerte informado acerca de las noticias de la iglesia católica, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube. Allí encontrarás el informativo diócesano, el noticiero de la esperanza y las cinco más. Sabías que el evangelio diario, el rezo del ángelus y un alto en el camino son programas que puedes encontrar dentro de nuestro canal. Te ayudarán a fortalecer la fe y a conocer y a profundizar dentro de las escrituras. Ahora que conoces parte de la programación que tenemos disponible para ti, ¿qué esperas para unirte a nuestro canal de YouTube, diócesis de Armenia? Además, contarle a tu familia y a tus amigos que hagan parte de esta gran familia. Hasta aquí ha llegado una nueva emisión de Sabías que. Soy Daniela López Álvarez y nos vemos en la próxima emisión. Atención, entretenimiento待é a nuestros campos, nos vemos en la siguiente en saque 2021. Chau!